Es tiempo de salsa Salsa DJ Matrix Con mi campana mayoral Yo te invito a escuchar Los acordes de mi campana La campana mayoral El campanero El campanero te invita a bailar Con esta salsa que yo les traigo Vamos a bailar con suelo Me invitaron a una rumba Y me puse a guarachar Se quedó el salón bailando Con la campana mayoral Anacovero Anacovero Mi guayamba Anacovero Anacovero Mi guayamba Quiero que rica la campana Recuerdo aquellos tiempos Cuando a guarachaba la campana Con Willy Colón Con Héctor Lavó Con Celia Cruz Salsa pa' bailar Campana mayoral Cumbita Panamá Maman la cumba La cumbita Panamá Ay que sabrosa la campana Panamá Panamá Campana mayoral Campana mayoral Campana mayoral Campana mayoral Mis saludos Baby serrano Salsa 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 coño Manolito González Rafi Malsan Luisito Mangual Dejanos campaneros Campana mayoral Campana mayoral Campana mayoral Campana mayoral Con la campana del timbal Y la del bongocero En unión armonizan En la corte mayoral Campana mayoral Campana mayoral Campana mayoral Campana mayoral Campana mayoral de la valla Tócame la campana Tócame la campana Tócame la campana Tócame la campana Eh, campana y huaco Eh, maraquí congo Campana, maniola Campana, maniola Sigan, huarachando La campana mayoral Raban, catalán Pan, pala, catalán DJ Matrix